¿Qué es el ministro de Energía y Minas? ¿Qué es el ministro de Energía y Minas? Están subiendo los combustibles, están subiendo la canasta básica, las amas de casa no aguantan, los salarios no suben, la canasta básica está en 7 mil quetzales, el salario mínimo es 10 mil quetzales. El ministro de Energía y Minas debe dar soluciones, no solo dar indicadores del precio internacional. Hoy están protegiendo al ministro, pidieron dos veces a la televisión del coro, los diputados oficialistas. ¿Por qué? Porque protege a Pimentel. Que venga, que rinda cuenta, yo lo voy a encargar. Yo quiero que me digan por qué se está criminalizando al ama de casa y al guatemalteco común y corriente. ¿Por qué no lo estamos apoyando? ¿Qué acciones toma el gobierno? ¿Qué vamos a hacer para eliminar y reducir la pobreza, el hambre de nutrición? El gas sube, el combustible sube, la energía eléctrica sube y el gobierno no hace nada. Eso debe responder hoy el ministro. Y no lo hacen, lo protege. ¿Quién lo está protegiendo? La bancada oficialista y sus aliados. Y aquí lo vemos en las votaciones, dos veces han pedido revisión del coro, para que no haya coro y no interpelemos al ministro. ¿Será que vino el ministro? Tendría que estar aquí. Ahí tendría que estar afuera, estaría bueno ir a ver, pero yo les digo una cosa. Aquí estoy listo para interpelar al ministro y que me responda. Que responda que ha hecho con el gas tan caro, con la gasolina tan cara, y que es el responsable que la canasta básica sea tan cara también. Yo voy a preguntarle técnicamente, y él sabe que soy un técnico, y yo sé que no me va a poder responder. Por eso es que no quiere venir a la cara. Gracias. Edwin, Edwin Lux. Hola. Aquí está el otro interpelante, han pedido dos veces revisión de coro. Uno de los interpelantes ya contó básicamente qué va a preguntar. ¿Cuál es tu postura con respecto a que no hay coro? Bueno, voy a poner, antes de darle la palabra a Edwin Lux, le voy a enseñar el tablero. Habemos 54 diputados de 160, pero ni la mitad, ni la tercera parte casi. Pues, ando a los ciudadanos, decirles, miren, no sé qué edad. ¿500 personas están viendo ahorita? La cólera, impotencia, hay sentimientos encontrados, hay frustración. ¿Cómo es posible, Aldo, que después de más de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, más de seis meses estén protegiendo al ministro? ¿Qué hay atrás, dígame? Algo tiene que haber atrás, ¿verdad, Aldo? Yo no sé por qué lo protegen. Hasta ahorita no hemos logrado determinar, pero que lo protegen, sí. Desde el manejo de junta directiva, para que la interpelación pasara el jueves, cuando el jueves ya todos mejor váyanse a su casa y con su ausencia, con su silencio. Vamos a enseñar la ausencia, vamos a enseñar la ausencia de la bancada oficialista. No hay ni un diputado, y ve aquí atrás tampoco. Mire todos los curules vacíos. Habemos 54 diputados. Y ahora, ante la actual crisis, ¿sabe cuál es el mensaje, Aldo, de este congreso para la población? Discúlpeme, y si quiere usted muy coloquialmente, el mensaje de este congreso al pueblo de Guatemala es ¡Me pela lo que le está pasando! Eso es coloquial, si se quiere. Pero ese es el mensaje para que todos lo entiendan. Este congreso no está respondiendo a las demandas del pueblo. Este congreso no quiere que el funcionario, que es el responsable de la política energética, que es el punto medular de lo que hoy se está manifestando en Guatemala como incremento al alto costo de la vida, a la canasta básica, no quieren traerlo acá al hemiciclo. ¿Qué quiere decir eso? Me pela. El congreso le dice al pueblo, me pela, me pela tu situación, me pela tu hambre, me pela tu desnutrición y sobre todo, me pela tu vida. Eso es, eso es el mensaje del congreso al pueblo. Gracias, Lux. Karina Paz. Está diputado, buenos días, estamos aquí presentes en el hemiciclo del congreso de la república, vemos solo 54 diputados. Atrás de la diputada pueden ver los curiores vacíos. Aquí vemos como ya han transcurrido más de seis meses el diputado, y sinceramente es una pena que el ministro no pueda entrar a darnos las respuestas que los ciudadanos exigimos. Habrá muchas personas que no les importa que se ve la gasolina y que solo llega a pedir su tanque full, pero hay muchos otros ciudadanos que les está afectando el precio del pan. De la tortilla. Dígame si el precio del pan en las tiendas... Están a 50 centavos y las tortillas están a 3 por un quetzal. Eso está afectando la canasta básica, el bolsillo de cada uno de nuestros ciudadanos. El ministro de Energía y Minas no nos ha entregado ni una sola propuesta. Aldo, ¿es cierto? Ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Las propuestas las estamos generando nosotros, los diputados. Y eso está mal. El que debe hacer las políticas públicas es el Ejecutivo. Es el ministro de Energía y Minas, es el ministro de Economía, es el mismo presidente que ¿dónde está? No lo hemos visto. Ahorita la única conferencia que vimos es ahí... Fue para vetar las vacunas. Para vetar la ley de las vacunas. Pero ¿dónde está el presidente? Usted, ciudadano, exíjale al presidente, escríbale. Pregúntele qué está haciendo para el impacto de la alza de la canasta básica. Nosotros sugerimos, diputados, hemos sugerido iniciativas en donde exoneramos de los impuestos, de los combustibles durante seis meses para que el impacto no sea tan grande para nuestros bolsillos. Y qué pasa, ni se lee, ni se discute. Ni se propone. Ni se propone. Nosotros somos diputados y nosotros aprobamos leyes. Pero los que necesitan generar las políticas públicas y hacerlas andar es el Ejecutivo. Son los ministros y es el presidente. Y no tenemos ni una sola propuesta del lado del presidente. Qué ineficiencia. Y la ineficiencia mata. Y mata de desnutrición, de pobreza, de desigualdad, de falta de oportunidades. Nos mata a todos los migrantes que van todos los días hacia Estados Unidos en busca de esas oportunidades que nosotros nos estamos generando acá. Y aquí es un chiste, ya bajó a 52 diputados. Parece que esto ya va a terminar y no vamos a poder preguntarle al señor ministro qué está haciendo para el impacto del alza de la canasta básica, diputados. Así que una pena sinceramente que no estén aquí nuestros demás compañeros, que no se toman este trabajo en serio. Usted, ciudadano, aprenda a saber quién va a votar. Vea quiénes estamos acá. Vea quiénes son las propuestas de cada uno. Miren las acciones de cada uno de los diputados que está acá. ¿Qué es las personas que usted elige? Por favor, póngase la mano en la conciencia y aprendamos a votar mejor en las siguientes elecciones. Muchas gracias, diputada Karina Paz. Bueno, ahorita voy a tomarle fotografía. Aquí están los diputados presentes. Aquí están. Igual le voy a tomar fotografía porque usted está preguntando hoy dónde está Jalapa, dónde está no sé quién, dónde está. No, aquí le voy a tomar fotografía. Esa primera hoja que usted está viendo son de los 40 diputados, de los 54 diputados presentes. Aquí ve 40. Ahorita le voy a dar vuelta a la página. Mire usted si su representante está o no. Aquí está la otra página y ahí ausentes hay una gran cantidad de diputados. Aquí dice ya ausentes y ahí está ya el nombre de los diputados ausentes. Bueno, presidente. Ausentes. Ausentes. Y algunos pues sí presentaron licencia, pero ya es la regla de los jueves que no haya quórum. Yo lo voy a tomar fotografía y lo subo en unos minutos. 600 personas viéndonos en vivo. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Y subiré las fotografías para que usted esté pendiente. Si sus representantes están aquí queriendo darle respuesta al alza al gas propano, al alza a los combustibles. Que estén muy bien y pues por favor verifiquen si están aquí sus representantes. Usted votó para que lo vinieran a representar. Tenemos un salario. Nuestra obligación es estar aquí en el pleno del Congreso de la República. Que estén muy bien. Buenas tardes. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta. Ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete. Activa las notificaciones. Comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.